Música 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 Y va a haber pastel para los niños Vamos a traer pizza, van a traer bebidas, dan traer pizza, bebidas, ustedes que solo van aquí y vienen, viene la bebida, eso va a estar rico, va a estar bueno, para que disfruten los niños falta la pizza aquí pues el padrecito siempre el colaborador me ayuda le toca andar para allá y para acá falta, quiere traer la pizza ahorita ya van a venir ya van a venir, ok gracias, gracias gracias a todos los patrocinadores que en esta ocasión están aportando para la causa para que los niños se sientan felices este día hembras y varones, aunque van a bailar las hembras imitando a Yajaira ya vamos a ver como se pone ¡Pepa! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!